Fallece Raúl Quintero, novio de María Celeste Arraraz. La periodista María Celeste ha comunicado que el pasado 2 de mayo de este 2024 falleció su esposo Raúl Quintero. Ella comentó, starting shot. Luto total en la industria latina. María Celeste Arraraz, reconocida periodista de nacionalidad puertorriqueña, dio a conocer a través de sus redes una de las noticias más desgarradoras de su vida, la verdad sobre el fallecimiento de su esposo Raúl Quintero. Como era de esperarse, los fanáticos de la comunicadora de 63 años comenzaron a preguntarse cuáles fueron las causas de la muerte. Son días de gran desconsuelo para María Celeste y su familia. A nada de iniciar mayo de 2024. Resulta que la figura de CNN en español dio a conocer por medio de una publicación en Instagram la pérdida de su novio Raúl Quintero. La noticia significó un baldazo de agua fría para el entorno de la periodista, pues hasta hace unos pocos días estuvieron en la graduación de Lara y Adrián, los herederos de la presentadora de televisión. De acuerdo con el reporte de La Vibra, la pareja de María Celeste falleció mientras realizaba ejercicios dentro de su hogar. El informe más cercano a la periodista indica que la causa del deceso de su marido fue un infarto fulminante. Emocionada, la comunicadora optó por compartir la trágica noticia, señalando que era el post que más difícil ha tenido que poner. Con profunda tristeza comparto la muerte de Raúl, quien falleció de un infarto fulminante mientras ejercitaba. Es increíble como una persona tan positiva, llena de amor y vida, una persona que nos dio tanto, se haya ido en un abrir y cerrar de ojos. Es difícil de asimilar. Este es, sin duda, el post más doloroso de mi vida. Ya te extraño, puntualizó María Celeste junto a una fotografía donde salía con él. Según lo expresado por María Celeste en una entrevista reciente, ella estaba llegando a la ciudad de Madrid, España, cuando uno de sus hijos descubrió a Raúl sin vida en la residencia de la puertorriqueña, donde habían estado viviendo juntos por varios años. Ha sido un shock total, mis hijos y yo estamos devastados, indicó la expresentadora de Al Rojo Vivo en diálogo con las Toad News. La pareja había estado juntos por 14 años y, aunque no estaban casados, han vivido juntos la mayor parte de ese tiempo, por lo que era un matrimonio casi en todos los sentidos. En tanto, se reporta que la comunicadora estaría buscando la manera de retornar lo más pronto posible a Miami, lugar donde vive. Todos se están mandándole condolencias a todos sus fanáticos. Aunque Celeste es una persona pública, no se tiene mucha información sobre su novio Raúl Quintero. Recientemente, el 29 y 30 de abril, la periodista compartió en Instagram varias fotos en las que celebraba la graduación universitaria de sus hijos Adrián y Lara. Sin duda, una gran pérdida para María Celeste. Paz a su alma. ¡Gracias! ¡Gracias!